Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Ya sabes, mi nombre es Eric Tonea. El día de ahora nos encontramos dentro del mercado de Sonora y estamos viendo qué peculiaridades hay. No nada más hay herbolarias, sino como se sabe, en varias partes de México y en varias partes del mundo, este mercado es conocido por su parte energética, porque dentro de este mercado se puede encontrar muchos productos que nos ayuden a limpiar la zona energética, el aura, la parte de las malas energías, las envidias, trabajos y procesos energéticos negativos. Entonces, te espero que puedas ver este vídeo y también me ayudes a compartirlo, porque esto es parte de la cultura que tenemos aquí en México, un aspecto energético y un aspecto ancestral, el cual nos tiene que ver mucho con nuestra presentación día a día, nuestro trabajo, la energía, las envidias y todo eso hay que desecharlo y un lugar para poderlo hacer es dentro aquí del mercado de Sonora, una parte cultural de nuestra Ciudad de México que está hablándose en todo el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente es muy bueno todo lo que se maneja dentro de este mercado. ¿De acuerdo? Entonces, espero puedas ver el vídeo, compártelo con tus amigos, ya sabes, mi nombre es Eric Perea y vamos a darle, chiquitín, a ver qué nos depara este día dentro de este gran mercado con su peculiaridad. Venga, duro. Y el día de ahora nos encontramos aquí en el mercado de Sonora con nuestro buen amigo, el señor Jaime, que nos va a realizar una limpia energética, nos va a realizar un proceso de una curación energética para ver qué tal andamos y cómo podemos mejorar todo este flujo, todo este flujo vital. De acuerdo, ¿verdad, señor? Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ponle tus manos así de esta manera y me vas a decir tu nombre. El nombre es Eric Perea Samulio. En el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mundo espiritual, te hago presente la materia de Eric Perea Samulio. Para que en este instante, mi Dios y mi Padre Jesucristo, sean tus manos y no las mías, las que limpien y despojen de esta materia, cuanta negatividad y obscuridad esté presente en su camino. Señor Dios Todopoderoso, manifiesta tu presencia, tu luz, tu fuerza y tu humildad en el camino de este hermano y destruye de su camino, señor, hechizos o maleficios, trabajos materiales o espirituales que le hayan hecho ser desencarnados o desencarnados, visibles e invisibles que traten de perjudicar la dignidad y la positividad de su ser. Glorificamos y santificamos tu presencia, mi Señor, y te pido la ayuda de que intercedas en este pedimento y que sean tus manos y no las mías, Padre Supremo, las que en este instante estén limpiendo y purificando el camino de este hermano para contrarrestar y modificar las negatividades y obscuridades que sus enemigos sembraron y encerrarle el triunfo y la estabilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi Señor. Te hacemos acto de presencia para que en este instante, Padre Supremo, sean tus manos y no las mías, las que estén destruyendo todas las adversidades y negatividades puestas en su camino, las que estén destruyendo hechizos o maleficios, trabajos materiales o espirituales puestos en su camino, en este instante modifica a los Padres Supremos. Glorificamos y santificamos su nombre y te pido la ayuda, Señor, de que intercedas en este pedimento y que sean tus manos y no las mías, Padre Supremo, las que estén limpiendo y purificando el camino de mi hermano para destruir la negatividad, la dificultad, la mala suerte, las enfermedades, el peligro dentro de su camino. ¿Te volteas, por favor? Glorifica y santifica su materia, mi Señor, y dale tu santa presencia a tu luz, tu fuerza y tu unidad. Glorifica y destruye las adversidades, destruye los hechizos o maleficios puestos en su camino y en este instante, Padre Supremo, te ayude a la luz. Destruye la envidia y la negatividad de su materia, dale luz, fuerza, armonía y positividad a los pies y destruye los obstáculos que le impiden el triunfo y la posibilidad de su camino. Glorificamos y santificamos tu nombre, mi Señor, y te pido la ayuda de que intercedas en este pedimento y que sean tus manos y no las mías, las que formen un círculo de protección en su camino, que lo protegerá donde quiera que esté y donde quiera que se acuerde. Dios todo por Dios, ilumínalo y protege, vístelo con tu armadura, protégelo con tu manto, que ilumina su camino con tu luz espiritual y que de ahora en adelante en su camino se va a y que también ofluya la riqueza, la prosperidad, la abundancia, el trabajo, el amor, la salud y el bienestar para su persona y su familia. Por la gloria del Padre, del Espíritu Santo, bienvenida a tu presencia, subida, Padre mío. Amén, Jesús. ¿Qué tal, chiquitín? Bueno, ya terminamos de hacer este proceso de esta limpia que nos acabas de hacer, créeme que te mueve la energía, te sientes distinto, es algo novedoso para muchas partes, mucha gente que se dedica a esto, menciona que te pueden dar ascos, te puede dar náuseas, sin embargo es algo muy padre porque sí te sientes distinto. Bueno, en lo particular, sientes que te quitan como 4 kilos que traes cargando y no de panza, sino de tensiones nerviosas y créeme que es algo cultural de nuestro México, estamos dentro de un local aquí dentro del mercado de Sonora, ya sabes, puedes venir, el señor Jaime te atendrá con gusto, es uno muy bueno, muy reconocido dentro de este mercado y qué bueno, qué bueno que exista esto porque también no nada más hay que cuidarnos y curar la parte física, sino también la parte energética, nuestros campos energéticos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Ya sabes, mi nombre es Erick Perea, dale campanita, date y suscribir aquí, también estará apareciendo lo que es Centro de Capacitación Holística en Facebook y en Instagram también puedes seguirme. Te mando un abrazo donde quiera que esté, ya sabes, mi nombre es Erick Perea y nos vemos con novedades en nuevos vídeos. Un abrazo.